Con la disputa del tradicional trofeo de 24 horas de fútbol sala, Gigantes Futsal ponía punto y final a la liga local de fútbol sala que venía disputándose desde hace meses. 11 equipos fueron los que tomaron parte de esta cita disputada este fin de semana y con la que se inaugura también el calendario deportivo estival, marcado por la celebración de todo tipo de pruebas relacionadas con diferentes disciplinas deportivas y que coparan los distintos fines de semana. Tras la fase de equipos y las correspondientes rondas eliminatorias de cuartos y semifinales los conjuntos de Itas y Ranas y Barla Espuela fueron los que llegaron a la final la cual se disputaba en el pabellón López de Vega ayer por la tarde después de más de un día de competición. Fue un partido bastante igualado y reñido en tanto que los equipos estuvieron a la altura y dieron un gran espectáculo a la afición que se congregó en la instalación deportiva. Al final los primeros se hicieron con la victoria cerrando así un año plagado de éxitos. El alcalde acompañado por varios concejales del equipo de gobierno fueron los encargados de repartir los trofeos a los equipos más sobresalientes de este torneo así como los vencedores de la liga local la cual ganó el equipo Itas y Ranas seguido de Café Varevita y de momento Futbol Sala. A su vez Javi Ballesteros de Itas y Ranas fue el máximo goleador. Este mismo equipo el conjunto más goleador y menos goleado de la temporada y el Fuatim se llevó el premio a la deportividad.